¡Hola a todos! Aquí Kastler Habla, bienvenidos una vez más a Need for Speed Underground y vamos a seguir con más carreras. Tenemos una prueba de sprint, donde hay humo ahí. Tenemos una de derrape, vamos a hacer la sprint, venga. Chavalín, ¿te has olvidado de mí? Pues a mí no se me olvida la potra que tienes. Vas a ver. Voy a ver, ¿no? Bien. Muchas gracias, Chad. Bueno, nos dicen, ¿eres bueno o no? Enfréntate a Chad y a otros dos en esta carrerita urbana desde Chinatown al centro. Pues desde Chinatown al centro, vamos a ver quién gana. Chavalín. Tengo potra, ¿no? Le voy a demostrar a ti la potra que tengo. Vas a ver. ¡Wow! Este coche está súper guapo. ¡Vamos allá! Vamos a entrenar nuestro nuevo alerón que pusimos en el capítulo pasado, ganando a José. Un poquito de refejo. Es una sprint, ¿eh? No hay segundas oportunidades. Hay un poquito de pared. Bueno. Estamos sacando bastante ventaja. No sé si se estarán peleando ahí entre ellos. Esta es de derecha. Vale. Las cuestas. Como vengo a un coche de frente, le voy a dar un besito guapo. Venga ahí. Vale. He tomado muy abierta. Muy, muy, muy abierta. Aún así, le estoy sacando tres segundos de momento. Vale. A ver, por Chinatown. Ya estamos por aquí. Vamos a frenar aquí un poquito y, aún así, voy a rozar la pared. Bueno. No pasa nada. Le sacamos todavía bastante tiempo. ¿Y esa recortada que acaban de hacer? ¿A quién me puede explicar la recortada que acaban de hacer? Porque yo no me lo explico. Le sacaba tres segundos. Ahora le saco apenas uno. Vale. Vamos a entrar por el parque. Ahí. Vamos primero. Vamos aguantando la posición. Cogemos el interior. Cuidado porque no sé quién está el segundo y me está cogiendo... ¡Guau! Ay, compañero. Te has comido la curva, ¿eh? Te has comido la curva. Vale. El tranvía que no nos la líe. Perfecto. Cuidado con ese coche. Uf, aprecio de la nada. Otro buen frenazo aquí. Bien. Quizás estamos frenando demasiado. ¡Guau! Aquí me cuelo entre los dos coches. No había otra. Estamos frenando demasiado en las curvas. Estoy siendo demasiado cauteloso. Venga, un poquito de óseo litros aquí. Y terminamos la carrera. ¿Qué pasa, Chad? Chavalín. ¿Qué ha pasado? Oh, Chad, tercero. Oh, la potra que tengo, ¿eh? Pues te acabo de sacar cinco segundos, hombre. Por bocas. Conseguimos 4.500 de puntos de estilo. Añadimos 500 a nuestro banco. Y conseguimos la siguiente mejora visual. Capó de nivel 2. Vale. Conseguimos la pista sprint de la trena. Invertida. Pero vamos a ver que no vamos a poner ningún capó. Porque el que tenemos es exclusivo. O sea, ya puede tener el nivel que ellos quieran. Carrocería. Aquí. Ya puede tener el capó del nivel que quiera. Que nunca va a ser del nivel de exclusivo. Vamos a ver. De nivel 2. Y por ejemplo este. Pues nos quita nada menos que seis barritas. ¿Ya veis? Seis barritas. Simple. Así que nada. Nosotros vamos a estar con el Head Force. Que es el que más estrellas nos dan. Aparte que está súper chulo. Y nada. Vamos a dejar por aquí este capítulo. Así que ya sabéis. Si os ha gustado. Dadle a like. Y si no os queréis perder más de la historia de Need for Speed Underground. Pues suscribíos al canal. De acuerdo. Nos vemos muy prontito. Un saludo. Y hasta luego.